Andale pues, y esto se va hasta mero Culiacán, salotes para mi compa Marquitos Toy Mi compa Chiquete y mi compa Vitoría, muy especial hoy para esto, dice Botella de champagne, moza de esta par La noche ya llegó y quiero disfrutar Acá por Culiacán, los mira al transitar Mirando el rol Sencillo al platicar, carisma sin igual Mi aporte pa' decir, herencia ya la trae De Daniel el travieso, un emblema, en la gorra va Márquenle a mi compa Marquitos Luego ganas de tomar Vitorías por igual Que nos venga a acompañar Se juntan los Toy, pa' ver el relajo Y un corbetón, azul zumbando, bien flaco sol En mente sus iniciales, del chavalón A la orden falta el sol Y con mi compa Chiquete De Barrancos el amigo camina Si no es pendiente Lo que diga, lo que hable, le da igual Bien pasadito, de vera Respeta si me respetan Así no más Si no más compadre Si no más compadre